Mi nombre es Luis de Paz y el audiovisual es entrevistas con muertos vivientes mutantes. Es un documental falso, surreal, que trata sobre mutantes que fueron contaminados por agua sucia por las fábricas y fincas y todo eso que se ha visto digamos en el río de la pasión y todo eso, es como una mezcla entre la realidad y la ficción con personajes que no son reales pero con problemas que sí le podría pasar a cualquier ciudadano guatemalteco como vos o como yo. Centroamérica es el festival más grande, es una gran ventana de oportunidad para muchos cineastas emergentes y en el cual muchos cineastas emergentes ahora son ya directores un poco establecidos, entonces es bastante importante para la región que haya un festival Ícaro. Les invito a que miren entrevistas con muertos vivientes mutantes que va a estar siendo proyectada en el Ícaro Nacional de 2015 del 25 al 28 de agosto en Ciudad de Guatemala. ¡Gracias!